Cobertura especial, elecciones 2017 No time Soy un político formado, no deformado Yo sí pienso en el Estado de México y pienso sobre todo en la gente O sea, no es una estrategia política, no es una estrategia política Nosotros sí queremos que la gente reciba su agua, reciba su lenaje Sí tenga acceso a calles dignas, tenga sus calles iluminadas Que tenga seguridad, que tenga su empleo Porque nosotros sí pensamos en ellas, no los estamos utilizando Para los analistas electorales somos el padrón más grande Para otros somos un laboratorio A ver, no somos hámsters, para que nos vean como laboratorio Y lo que yo le exigiría a toda la clase política Que nos dejen de ver como él, como parte de su estrategia política Y vean a los mexiquenses como una oportunidad de resolver problemas de una gran metrópoli O sea, nosotros somos una entidad atrapada Atrapada en la federación Así estamos, somos rehenes Y lo único que piensa la clase política es, es el padrón más grande Y no piensan en cómo solucionar el tema del agua Tenemos más de un millón de madres solas Un millón de madres solas Que son jefas de familia Por eso tienes que tener una buena cantidad de recursos Para hacerles programas y salgan adelante Yo entiendo que la gente esté desmoralizada de los partidos políticos Y de la clase política Pero no todos somos así A mí nosotros somos de otra manera Que somos de otra manera Por ejemplo, yo me voy a comprometer a que A los dos años se haga un referéndum Sobre mi gobierno Si estoy caminando en lo que dijimos o no Y si no, que te destituyan Lo que el Estado de México requiere es un gobierno que piense en los mexiquenses No que esté insertado en una estrategia política Ya sea de personajes o de partidos políticos